Margarita Margarita tenía mi misma edad. Siete u ocho años despreocupados, donde a menudo fantaseábamos en el extenso patio de su casa, o la mía, pese a que nuestras animosas madres no se soportaban. Cosas de adultos considerábamos nosotros, saltando indiferentes por sobre los ventrales prejuicios y rasguimores que ambas se disparaban mediante silencios inhóspitos, miradas turbias y otros civilinos gestos sadóculos. Mi nombre es Juan Riquelme Lagos, nacido y medio criado en Chile. Vivo desde hace casi 30 años en Berlín. Soy, entre otras cosas, músico, fotógrafo. He hecho clases de esto y de lo otro, entre medios castellano y música. En este minuto me defino básicamente como escritor. Ahora les quiero presentar el libro Inocencia, que es una sucesión de siete cuentos, que lleva por su subtítulo Siete cuentos sin un final, y que trata un tema polémico. Polémico, eso es. Es un tema polémico porque se refiere a un tabú y ese tabú habla de la sexualidad infantil, del desarrollo sexual infantil, de la búsqueda erótica de los niños, del aprendizaje mediante encuentros y desencuentros con sus similares o con adultos, o sus observaciones. De alguna manera le apunto a una sociedad que niega la existencia de ese espacio, de esa búsqueda de los niños y jóvenes, transformándola en un tabú precisamente. Yo me remito a mis historias, me quedo con ellas y defino a este breve libro como mi primer hijo. A pesar de aquellas viperinas y solapadas escaramuzas tácitas, las mujeres se mostraban benevolentes con nuestra fantasía juguetona y nunca maniobraron a la búsqueda de impedir nuestros famosos y afanosos ajetreos imitando familia. Casi cada día atendiendo imaginarias visitas de supuestos matrimonios al cuidado de postuladas proles. Para nuestra dicha, las inquinas hasta ahí, y aunque escoradas, congeniaban, de modo que un halo de decencia ilustrada aún les permitía ostentar una suerte de fachosa tolerancia hacia nuestras hacendosas preocupaciones. Gracias. 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 Gracias.